Debilitándome, no estuve en condiciones, tambaleándome like winehouse, dobles raciones, morir luego por cojones, estoy lejos de casa, no mandes cartas ni me persigas, flores en fondo liso, es humo en el piso, mediterránea brisa desde el tocadiscos, digerir crudo, estar de suerte y punto, tu lady flaca no es apta para mis cuentos, puntos de luz en mi bahía panameña, salpicaduras en mis botas por la brisa, cuéntamelo lejos, chica, que no lo sepan, mi ruina se noce, ve, I still wake up, madera enferma, cuelgo billetes en tu crisma, me quieres luego, que no te acuerdas, escaneas mis ratos, libres privas de mis paroles, hablas mi rap sin sucio, sin entenderme, todo es partido por el suelo, no le des más vueltas, limpialo por dentro como yago, es fe ciega, ando descalzo y sin ideas, pago copa en burtel, chupa de piel, suck a bitch, pero me sienta bien, leyendo el drama, resguardándome del cambio, tapando el sol con una mano y la otra el rulo se apagó, me faltó chispa y entrega en aquella cita, faltó de todo aquel día, brinde nostalgia, abrochando el último botón, me despedí, con mi despacio en tu radio daddy yankee, besitos y putas caricias mientras soplo parpujéis, y luego run away, siempre run away. Hoy soy un residuo, rutina de un individuo, la veu trencada y el cos tirado al vestíbul, la porta oberta per controlar si em suicido, vicos, perdo, pigmentació dels cabells i maniquilos, ginebra al parquet, sedo saliva i preixa, prescinten el perímetre i em ressegueixen, el cotxe suplica que es gaudeixi del paisatge, vosaltres deixeu-me viure el meu propi joge, si la teva vida es basa en aprovar l'últim examen, escolta, Sir Ken Robinson, potser em penjaran en una plaça com el dutxe, o arrencaran la meva identitat com un guanxe, però avui sóc una resta, dormo amb intermitències, i una cara eterna de donar sempre les gràcies, pot robar-me els vicis, pura les meves marques, esteu donant via lliure a aquestes al·lèrgies, no és que tape sum, quan puguis envadi, però no t'emportis el que representi nàctic, el que més mal et faci, agafa la cantimplora, escapa't de períodes que van deixar per terra córrer, i aquí estic, amb tota la pressió mental, aurores mediocres, dibuixos de búfels, sencera, fortunes que no ens imaginàvem, i el coneixement de l'aspecte del meu cadàver.